El día de hoy te contaré la historia del nuevo juego de Chilas Art para Social, donde la popular streamer Nina Senra se adentrará en un siniestro videojuego que la lleva a enfrentarse con su mayor pesadilla. Un acosador obsesionado dispuesto a todo para estar con ella. Nina despertó como todas las noches, lista para transmitir en vivo otro día más. A sus 22 años, su carrera como streamer iba en ascenso después de alcanzar los 5.000 suscriptores, un logro que la llenaba de orgullo y emoción. Sin embargo, su madre no compartía su entusiasmo, ya que no consideraba que ser streamer fuera un trabajo de verdad. Tras cenar lo que su mejor amiga Azuka había cocinado para ella, Nina se sentó frente a la computadora alistándose para empezar la transmisión. Encendió la cámara y activó su avatar de VTuber. Nina Senra, en el que había invertido sus ahorros, pero que valía cada centavo. Con una sonrisa en el rostro, saludó a sus seguidores y dio inicio a su sesión, persiguiendo su sueño de ser una streamer de tiempo completo. Nina se divertía jugando a Camanto, pero lamentablemente el juego no tenía salvaciones y perdió. Al ser muy difícil para ella, pidió a su chat que le recomendaran otro juego, y un usuario le envió un enlace diciendo que era un juego especial para ella. Emocionada por conseguir más seguidores, Nina decidió probarlo. Tan entretenida estaba con el nuevo juego de terror, que no se dio cuenta que mientras jugaba, se había expuesto su rostro, y su chat enloqueció, pues nunca la habían visto antes en persona. Asustada, terminó la sesión rápidamente. Luego recibió un mensaje desconocido en su celular, amenazándola con que malas cosas pasarían si no seguía jugando. De inmediato le avisó a su amiga Zuka del suceso, pero ella no podía ayudarla ya que se dirigía a trabajar. En ese momento se escuchó que alguien tocaba el timbre de su departamento. Al mirar por la mirilla, Nina vio que no había nadie, solo una nota en su buzón que decía, siempre estaré vigilándote. Entró en pánico y se quedó dormida tratando de reparar su computadora, pensando que se trataba de un virus. Al día siguiente, más tranquila, Nina salió a tirar la basura. Al salir, notó que el departamento de al lado estaba en reparación. Todo parecía normal hasta que vio a un policía recogiendo basura de las jardineras, diciendo que lo hacía en su tiempo libre, pero que si lo necesitaba, podía encontrarlo en la estación cercana. Luego un tipo no dejaba de observarla, y cuando ella se vio la vuelta, claramente se observó cómo el tipo sacó de la basura la bolsa que Nina acababa de depositar. Afortunadamente, Zuka llegó para auxiliar a Nina, y la invitó esa noche al Chilas Café para hablar sobre lo sucedido. Antes de continuar, debo mencionar que el juego está lleno de referencias. Aparece la chica del juego de Closing Ship y su presunto acosador, que también es el mismo personaje que sale en entregas nocturnas, además de referencias como Akamanto, The Convenience Store y Steve Masai Property. Así que es posible que los sucesos de los otros juegos hubieran ocurrido al mismo tiempo en otros lugares. Regresando a la historia, las amigas tomaban un café, y Nina le contó que su rostro había sido expuesto después de ejecutar un juego que le envió un usuario, y que luego recibió la amenaza de que si no continuaba las transmisiones, cosas malas pasarían. Mientras platicaban, un tipo extraño entró al café que se le quedó viendo fijamente a Nina, y luego se sentó en la mesa de al lado a ver un video de las transmisiones de la chica. Luego Azuka le aconsejó a su amiga que si el juego estaba en buenas condiciones, no había problema en que siguiera jugando, ya que la mayoría de los fans no la conocían en persona y en el edificio donde vivía había mucha seguridad. Azuka continuó la plática preguntándole a Nina por su reciente ruptura amorosa con Rikilla. Mientras tanto, el sujeto sospechoso de la mesa de al lado se levantó a grabar deliberadamente a Nina con su celular. Ante esto, Nina le advirtió sobre el tipo, quien se alejó sin que Azuka lo notara. Aún así, Azuka se asustó y las dos regresaron a casa. Pero justo cuando Nina entró al ascensor, el mismo tipo del café entró de repente, sin decir palabra. Parecía vivir en el mismo edificio, pues siguió subiendo en los pisos. Nina llegó a tiempo para su sesión de stream, y se notaba claramente que el usuario iLoveNina era el acosador al mencionar que a él también le gustaba ir al Chilas Café. Tiempo después, la protagonista terminó su juego y tomó un baño para intentar relajarse. Pero mientras estaba en la bañera, se vio claramente a través del reflejo del espejo que se abrió la puerta del baño y se cerró. Nina pensó que se trataba de alguna actividad paranormal, pues era imposible que alguien pudiera entrar al apartamento. Al salir de la bañera, la administradora del edificio le dejó una notificación con su número para reportar cualquier problema. Nina llamó porque tenía la duda de si el departamento era un inmueble estigmatizado, es decir, donde hubiera ocurrido algo negativo como una muerte. Pero la administradora Miyamoto explicó que no y que por ley estaban obligados a informárselo al inquilino, así que Nina no podía explicárselo sucedido. De nuevo, en su stream, el usuario ILOVENINA mencionó algo perturbador. Preguntó si la protagonista había disfrutado su baño de la noche anterior, lo que significaba que él había estado dentro de su departamento, pero Nina no se dio cuenta del mensaje mientras jugaba. De pronto la televisión se encendió y apagó sola, pero la protagonista aún pensaba que era alguna actividad paranormal. Terminó la sesión y pensó ir a la tienda de conveniencia cercana, ya que no tenía comida. Por si fuera poco, afuera de su apartamento, Nina se encontró con la administradora Miyamoto, quien le preguntó si estaba sola y le recomendó tener pareja, ya que sería peligroso para una chica vivir sola. Nina pensó que o era su imaginación o todos se querían meter en su vida desde que se expuso su rostro. En la tienda ocurrieron varias cosas extrañas. Había una enorme señora. El acosador la miraba desde afuera. Además, el exnovio de Nina, Riquilla, apareció para advertirle que su amiga Azuka estaba actuando sospechosamente y que tenía pruebas. El encargado de la tienda se dio cuenta que molestaba a la chica y separó a Riquilla de Nina. Luego, cuando ella salió, el acosador la siguió hasta su departamento, asustándola mucho. Rápidamente, Nina le avisó a Azuka que alguien la había seguido. Azuka le contestó que debía ir a la estación de policía al día siguiente, ya que no le harían caso por teléfono si no tenía evidencias. Luego, el acosador le envió un mensaje a Nina diciéndole que no podía confiar en nadie y que el resultado sería el mismo que terminaría para él. Asustada, Nina intentó hablar con Riquilla, su ex, quien le envió una foto perturbadora de Azuka hablando con el acosador. Además, le comentó que Azuka tenía acceso a su departamento haciéndola sospechosa. Después de enterarse, Nina bloqueó a su amiga. Al terminar de ver los mensajes, Nina escuchó un ruido y en su computadora observó cómo su avatar Nina Senra le hablaba, diciéndole que su mejor amiga la había abandonado y que estaba completamente sola. De pronto, el avatar desapareció de la pantalla y la computadora se apagó. Luego, se escuchó un golpeteo en la ventana era la acosadora amenazando con entrar al apartamento. Nina tenía que pensar cómo esconderse. En ese momento, su celular mostró cómo su chat de fans estaba contento de verla muerta, así que Nina pensó en cómo burlar al acosador y consiguió un desarmador para defenderse, apuñalándolo por la espalda. Nina estaba libre, pero cuando intentó salir del departamento, apareció Azuka con un cuchillo y se lo enterró con una mirada diabólica. Afortunadamente, solo había sido una pesadilla. El estrés, cansancio y paranoia la sobresaltaron. Aún así, tenía que reportar el incidente, así que se dirigió a la estación de policía. Antes de entrar, apareció el policía que había conocido antes. Él le dijo que sería mejor hablar en el parque para que no se pusiera nerviosa. Nina le contó todo lo ocurrido y el policía concluyó que posiblemente el hacker y el acosador eran la misma persona. Sin embargo, no podía hacer nada sin evidencias, pero le aconsejó que si volvía a ver al acosador, contara con su ayuda y le dio su número telefónico. Nina comenzó su sesión una vez más por miedo a las amenazas, pero el juego mostraba de manera perturbadora la misma ruta hasta su apartamento. Al verse a sí misma sentada en el juego, decidió terminar la sesión pues estaba aterrada. Sin embargo, antes de que Nina pudiera levantarse, en la computadora se reprodujo un video perturbador de ella siendo grabada por la espalda y en la bañera. Esto significaba que alguien había entrado al departamento todo ese tiempo. Esto la asustó tanto que tuvo que llamar a quien creía que la ayudaría. la administradora del edificio. Nina le dijo que la situación era delicada. La señora contestó que se calmara, que estaría en su habitación de inmediato. Al mismo tiempo, el acosador le envió un mensaje diciendo que finalmente se reuniría con ella en un minuto. Nina entró en pánico y buscó algún objeto con que defenderse y dónde esconderse. Pasó el tiempo y el acosador entró al departamento, el mismo encapuchado quien la había estado siguiendo. El tipo la atrapó de inmediato diciéndole que no se trataba de un juego y Nina se desmayó del miedo. Cuando despertó, la administradora había acudido a ayudarla junto con Riquilla y el tipo salió huyendo al verse acorralado. Afortunadamente, Nina sobrevivió porque Riquilla llegó a tiempo y asustó al acosador con un cuchillo. Luego, el policía le notificó que habían atrapado al acosador quien resultó ser un fan obsesivo de Nina. El tipo confesó que debido a que veían los streams de Nina a diario, se hizo la ilusión de que eran novios. Este acto de malinterpretar una relación con una personalidad en línea bajo una ilusión de intimidad se llama parasocial. Muchas personas como Nina han sido víctimas de esto, por lo que le pedían tener cuidado en el futuro. Después del incidente, Nina volvería a salir con Riquilla ya que se sentía en deuda por haberla ayudado. Ya en el café apareció Azuka para revelarle algo perturbador a la protagonista, una fotografía de Riquilla hablando y entregándole un sobre al encapuchado, dejando a Nina en shock sobre lo ocurrido. En un final alterno, Nina llamaría a su amiga Azuka para disculparse por haber sospechado de ella, después de ir a la estación de policía y le diría que necesitaba verla porque estaba muy asustada. Azuka aceptaría las disculpas e iría a su departamento. 20 minutos después, Azuka llegaría y Nina se disculparía de nuevo porque la había bloqueado al ver la foto que le mostró Riquilla. Sobre eso, Azuka explicó que el encapuchado la estaba siguiendo sin hablar hasta que ella decidió confrontarlo para ver qué necesitaba, pero él solo desapareció y parecía que alguien más había tomado la fotografía. Nina se sentiría más tranquila con la compañía de Azuka como para hacer su sesión de stream normal. Después, Azuka tendría hambre pues acababa de salir del trabajo y no tuvo tiempo de comer algo. Pero como Nina nunca tenía comida en su departamento, decidió ir a la tienda de conveniencia cercana, aún con las súplicas de Nina que no quería que su amiga la dejara sola. Luego vería el video perturbador en su computadora y llamaría a Azuka por el miedo, pero Azuka no contestaba y su celular se escuchaba cerca del departamento. Al investigar, Nina descubrió aterrorizada que estaba en el departamento de al lado, donde había cajas y un equipo de cómputo mostrando imágenes de su casa y en una pizarra había fotos de ella sin saberlo. Siguió investigando con cautela y encontró a Azuka amarrada en la bañera, quien le dijo que fuera por la policía. Nina volvió a su departamento sin hacer ruido y cuando tuvo la oportunidad salió corriendo mientras el encapuchado la seguía. En la planta baja se topó con la administradora, pero siguió corriendo hasta encontrarse con el policía. Él trataría de detenerla, pero Nina continuó corriendo hasta la estación de policía. Al día siguiente, las noticias informaron que la policía había arrestado a varios sospechosos de entrar ilegalmente a la casa de la streamer. Rikiyami Yamoto había planeado todo. Su madre, Yukiko, no era administradora. Ella tenía una empresa de venta inmobiliaria y tenía acceso a los departamentos. El hermano de la señora Sago Shirota se hacía pasar por policía. Kyo Wakushu era un desempleado a quien habían contratado y era el encapuchado quien perseguía a Nina todo el tiempo. Y el plan de Rikiya consistía en que, junto con los demás sospechosos, obligaran a la chica que regresara con él, dándole instrucciones a los demás. Finalmente, los acusados tuvieron que admitir los cargos. Esa mañana, Nina le prepararía a su amiga Suka un rico desayuno como agradecimiento, pero Suka se sentía penada porque no había dimensionado lo grave de la situación. Al final, las dos chicas se reconciliaron y Nina tendría más cuidado en el futuro, pero estaba emocionada por jugar un nuevo juego llamado The Convenience Store. Y con esto, llegamos al final de la escalofriante historia de Parasocial, que nos demuestra lo peligroso que puede ser idealizar a famosos de internet y confundir la ficción con la realidad. Recuerden, siempre mantener límites con sus ídolos. Cuídense, no confíen en extraños y estén alertas a las señales de manipulación y nos vemos en el siguiente video de tu canal Creepy Squad. Un abrazo virtual a todos.